Hola, hola. Hola. ¿Qué llevas ahí? Pues mira, un pequeño travelillo. ¿Un travel? Nada mejor para librarse de un travel de estas dimensiones que asistir a un mega. Vamos a ver si lo soltamos. Hombre. Hola, hermano. Hola, cariño. Hola. Hola, hermano. Ay, ay. Saludo al canal de Comepiedras. Hola. ¿Qué es eso? Manu, que es el culpable de todo esto. Con otros, ¿no? Te habrán echado una manita, ¿no? Sí, sí. Dos VIP Premium, vale. Dos rosas. Tenéis acceso a todo. Todo, a todo. A la pata. Toma, guardadlo. Calidad. Calidad, calidad, calidad. Yo seguramente, y tú no sé. Y si queréis saberla, yo creo que es la L. Sí, mira, a ver. A ver. Mira el track a ver que entra en esta gente. ¡Welcome! ¡Welcome! ¡Tu Valencia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí, te he pasado todas las cosas! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ve! ¡Ve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No muerden! ¡No muerden! ¡No muerden! ¡No muerden! ¡Ayudamos lo que podemos! ¡Vaya día, eh! ¡Sí, sí! ¡Día fabuloso! ¡Hala! ¡Vamos ahí con todo el mogollón! ¡Suscríbete al canal! Otro revisor, que tampoco muerde. No, no, no. No tenemos uñas, ni nada, ni dientes, ni... Como personas. Cuidado por el cabezón, por el rupto grande. Hola, papá. No, 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 no. Ah, que me quedé conmigo. Mira, reciba. El gris. A ver, ¿qué ha llegado? ¿Qué ha llegado? Sí. Y izquierdo mirándolo conmigo. A ver, Mario. Pues es lo que me da miedo. O sea, yo te puedo subir. Venga, los dos juntos. Espera, espera. Es que cualquier cosa lo sienta bien. Estoy diciendo... Yo todavía estoy esperando eso. Sí, a ti no, pero si quieres preguntarme por el que me aporto se vendió. Otra horchata. Qué rica. Muy rica la horchata. Si no la habéis probado nunca, probadla. Ahora toca paella. Sí, sí. Degustación de paella toca ahora. Sí, sí. Tenemos paella. Así es como ya vamos. Aquí ya tengo que guardar. Aquí lo hago. Me vaya de aquí, no lo haga. Ya. Tienes un palillo. Y yo también dentro. Sí, ya hay carajoles. No, no, sí. No, si ya está resuelto. Sí, es que está atascado. Lo que pasa es que lo he metido yo mal. Es útil. Ya que es un grilo acá. Ah, vale, vale. Ya, vale. Ya, bueno. Ya, bueno. Ya, bueno. Ya, bueno. Ya, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una, dos, tres! Y ahora acá para adelante. Pasas de la izquierda. Otro más. Entonces hay más curvas para lo que viene ahora. Nos vamos a sentar en las rodillas de la tercera. ¡Viva! ¡Viva! ¡Más arriba! ¡Más arriba, drauf! ¡Ya está, ya está! ¡Gracias! ¡Bien! 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 El final del evento. Vamos a estar con las camisetas oficiales. Y ya se acaba. Hoy hay un tito y ya es la despedida. Ya nos vemos en la próxima. Reflección de Bal Shapо Antiguo, y ya son titube Walliou, ¿Vale?, Environment ético, ¿With…? ¿Tienes espíritus sin divertirse? ¡Bien! Recuerda. Plasticazione Oceanografic. Mi nombre es Crepa Ferrando, yo soy la responsable del área de educación. En el Oceanografic tenemos departamento. La cierra es una dirección de la unidad que tiene que ser el sol para la estrada y es muy especial para la estrada, ¿vale? ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno, dos y tres! ¿La conferencia? ¿La conferencia? Desde que momento, todos los días, ¿eh? ¿Sí? El día con la noche. ¿Final de fiesta? ¡Final de fiesta! ¡Final de fiesta! ¡Final de fiesta! ¡La traca final! La traca final. Estamos en Valencia y hemos tenido traca.